que a la segunda manzana, donde es la casa de los homenajeados, supe que allí había un tipo de guerrillero. Obviamente eso lo supe cuando ya tendría 11, 12 años. Y se hablaba con miedo. Entonces yo, pues no me cuestioné nada. Pasaron muchos años para que en unas vacaciones de diciembre finalmente conocieran a quien me había, ahora sí, impresionado que tuviese un oficio de ese tipo. Entonces, platicamos brevemente en esa primera ocasión, pero después tuvimos oportunidad de platicar. En mi periódico, ahí es el Independiente, alguna vez publicó algunos textos que él con mucha humildad me dijo, corríjenmelos. Y lo hice, tratando de no demeritar la esencia del texto. Y me platicó de personajes que aún conservo. Uno de ellos, a un tipo que aquí teníamos tachado de loco, pero no lo era, se fingía. Pero lo hizo con una delicia tal que yo le vi a él esas cualidades literarias. Y es hora que lamento que no se haya, pues, publicado esas cosas tan deliciosas de las que él hablaba tanto. De cualquier asunto, él sabía sacarle las palabras necesarias para hacer de ella esa situación. Tuvo ese mérito a él. Me entregó algunos folletos donde él había escrito sobre Agustín Lara, muy hermosos. Agustín Lara se pasé por el auditorio, que es uno de mis favoritos. Es el único muerto importante, voy a llamarlo, que fui a abellazar, de saberlo. Yo no acostumbro ver muertos, soy médico, pero no acostumbro ver muertos. Entonces, a Lara lo fui a ver. Ahora en noviembre cumplió aniversario luctuoso Lara. Y cuando veo su texto tan hermoso, digo, hay mucho talento, y se lo dije. Sonreía como su padre, pero tuvo la misma sonrisa de su padre. Entonces, era farragoso, memorioso. La inteligencia le golpeaba la cabeza por querer salir. Tuvo amores, varios amores, varios hijos. Tuvo tragedias, impactantes tragedias. Conocí a un hijo suyo que estuvo aquí un tiempo con su abuela, que me dolió mucho, me dolió mucho saber que prematuramente murió. Estaba en Hidalgo, el asesor del gobernador de aquel momento. Inteligente, brillante el muchacho, brillante. Con un don de gente, es impresionante. Pero prematuramente, prematuramente, muerto. Esas tragedias marcaron a Ariel. Y esas manifestaciones dolorosas, no las pudo sobrellevar, pienso, como médico y como un poco psicólogo, que lo orillaron a llevar a veces al final de sus días una vida que no se merecía. Yo pienso que los grandes talentos no merecen llevar una vida al final de sus días triste, llena de carencias, más que económicas, más que económicas, emocionales. Entonces, no estuve cerca de él al final, no estuve cerca. Yo me salí de la preparatoria en el 20, el 26 de enero del 2000, perdón, 2000. Y ya no tuve más que esporádicos contactos con él. Y lamento también esa pérdida. 73 años, muy joven, en la Ciudad de México. Unos funerales me cuentan quién fue. Hermosos, dignos de él, engayosos estuvo velando. Entonces, al final, no sé qué pasó con él, se fue del pueblo. Pero, me decía Roberto, antes de que había escrito por ahí, o más bien, Manuel, había escrito una novela. Y que Roberto me pregunta que había escrito unos poemas que bien valdría la pena ver si alguno de sus parientes los tenga. Porque bien valen la pena. Sí, en Independiente creo que publicó dos veces. Y valen la pena porque fue un hombre muy estudiado, muy leído. Así es que, que en paz descanse, Javier. Nos vamos a ir un poquito más rápido, porque el programa de este evento todavía continúa del otoño de la palabra. Y nosotros le tenemos que acelerar un poquito, pero vamos bien. Ariel, efectivamente, era un gran poeta, un gran escritor. El señor, desafortunadamente, no sabemos dónde se encuentran sus escritos. Tuve la fortuna de que en una velada en la Ciudad de México, él declamó un válido de sus poemas. Los traía en su portafolio de escritos a mano. Y ahí destaca un poema romántico que le dedicó a Paz. Era su novia. Se llamaba María de la Paz. Y el título del poema era Paz. Muy bonito. Ojalá y lo podamos rescatar porque lo vamos a rastrear. Vale la pena. Ahora voy a leer los datos biográficos de una mujer científica, hija del matrimonio López Fuentes y Trujillo. María Cristina. Nació en Ishuatán el 13 de mayo de 1950. Estudió la carrera de química, bióloga y parasitóloga en el Instituto Politécnico Nacional. La maestría en fitopatología en la Universidad Autónoma Chapingo. Y fue docente investigadora del Colegio de Postgraduados de la misma Universidad Chapingo. Autora de la serie de libros Los Caminos de la Fitobacteriología. Que son libros de texto y capacitación de los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo. Todas estas publicaciones técnico-científicas están resguardadas en la biblioteca del Departamento de Parasitología de la Universidad Chapingo. Fue galardonada con la medalla Luis Pasteur por el Instituto Pasteur de París, Francia. Por la aportación técnico-científica que hizo en su tesis doctoral la caída de los cerezos. Siendo la primera mujer latinoamericana en recibir esta distinción. Asesoró y logró con los floricultores del Estado de México el mejoramiento sanitario y genético de una gran variedad de flores cultivadas por los productores en el Estado de México. Las mismas actividades fueron realizadas por los productores de maguey tequilero en el Estado de Jalisco. Trabajando para la cervecería modelo de México descubrió una levadura altamente eficiente para fermentar la cebada. Como resultado se logró el incremento en la velocidad de fermentación y producción y también en el mejoramiento en el sabor de la cerveza. Su pasión, la investigación científica. En la entrevista que le hice a la doctora, ahí aparecen los datos específicos de su profesión y de sus aficiones a la vida. A ella la traté esporádicamente, siempre fue un gusto platicar con ella, una mujer muy culta, muy libre, muy libre. Y yo tuve la oportunidad de hacerle esa entrevista y ahí están los datos. Nos vamos con prisa. Si ya saben cómo soy, pa' que diamos, me invitan. Los datos biográficos del chunco de la familia, el tercer hijo de los profesores Adela y Cecilio. Por cierto, Juan Diego López Fuentes y Trujillo fue con discípulo durante su educación primaria con el maestro Manuel Matos Manso. Fueron compañeros de escuela. Nació en el año 1952, estudió la carrera de médico cirujano con especialidad en cirugía general y gineco-obstetricia. Hizo su maestría en geriatría en el Hospital de la Covadonga en La Habana, Cuba. Galardonado con el micrófono de oro por la Asociación Nacional de Locutores en el año 2009. Una gran capacidad retórica. Premiado con el micrófono de oro. O sea, una dinastía completa de gente que sabía utilizar la palabra. La Unión para la Solidaridad, que es un órgano de la Unesco, lo nombró Héroe de la Salud en el año 2011. Ha sido director de diversas instituciones públicas en la Ciudad de México y en el territorio nacional. Menciono algunas. Director de atención de adultos mayores e indigentes en el Distrito Federal. Director del Reclusorio Preventivo Varoní de Rehabilitación Psicosocial del Distrito Federal. Director de evaluación y control de la Secretaría de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México. Director de Servicios Médicos del Metro y de otras instituciones de asistencia privada en el área médico social. Co-participante en la elaboración de la Ley de Adultos Mayores y Pensiones. Actualmente es director del Centro de Evaluación de Control de Confianza, de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil que encabeza el maestro Omar García Harfuz. Es un ejemplo de servidor público de izquierda, muy comprometido con la atención de grupos vulnerables, atendiendo la prevención del delito y las adicciones, así como su reinserción a la sociedad. Su pasión, servir con humanismo a los grupos vulnerables. Vamos a presumir un poquito. El abuelo de la maestra de las fuentes es mi bisabuelo. Y el doctor Juan Enestrosa Zárate fue mi condisípulo en la escuela primaria. Así es que estamos en confianza. En nombre y representación del doctor Juan Diego López Fuentes y Trujillo y los demás descendientes de esta familia que respira luz tengo a bien agradecer este homenaje de manera especial al maestro Manuel Matus como director de la Casa de Cultura a la licenciada Irlanda Matus Martínez como directora de Casa Yaza a mi amigo y cuñado Juan Enestrosa por tan bonitas palabras y a todos ustedes que están siendo testigos de este justo homenaje a la familia López Fuentes y Trujillo. Finalmente quiero decirles a todos gracias por este magnífico homenaje. Doctor Juan. Su bisabuelo de Roberto fue hijo de mi bisabuela. ¿Ok? Pero no se apellidó Enestrosa. Fuentes. Yo conocí muy escasamente al doctor Juan Diego, lo vi cuando la enfermedad de su papá porque me hice cargo de esa enfermedad y me dijo simplemente, pues, hazte cargo, ¿no? porque los médicos lo que hacemos es eso, no atender a nosotros.